Música 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 Como si nos veamos ahora Que pasa chavales Que pasa Yo mando fotos para adelante no pasa nada Música 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 Mira amigo si vas rozando el techo Si Esa se puede bajar La baja el poza Música Esto es un lia Música Nooo Dime a mi amor Que lo pezco Que lo pezco Y no me hará sufrir Nooo Nooo Bola también en el video Yo prefiero Claro loco, hay que ponerlo todo prima Yo prefiero, esto es para Youtube ¿Qué vamos a hacer chavales hoy? Vamos a hacer un poco de rafting ¿no? Tu me pringado con el casco ya Va a estudiar, tío El profesor Sociales, Biología, Matemáticas Hoy eh ¿Vamos a pasarla bien o qué? Vamos a pasarla... Lax de vacuna ¿Vamos a pasarla? ¿Esto está fácil? Hehehe Más de vacuna ¿Vamos a pasarla? No sé Lax de vacuna El de vacuna El de vacuna ¡A la muerte equipo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aferra! ¡Aferra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Seguimos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Corre el palo así! ¡Vale! ¡No saltínate! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Adiós! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encantame esa izquierda! ¡Arriba, brinda! ¡Encantados! ¡Oh! ¡Sube, brosso! Una, dos, dos, dos. No, niña, puedes terminar. Abre, ponelo. Deberíte, de repente se pone chiquita que es la playa, que es aquí, hace. ¡Mira, pasate! ¡Mano! ¡Mira, caer! ¡Mira, caer! ¡Ya está, caer! ¡Mira, caer, caer. ¡Mira! ¡Mira, caer! ¡Mira, caer! ¡Gracias! ¡Ping schlimmer! ¡Vamos a pinayer! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oh ¡Peleeleeleele ser! ¡Descatad! ¡Descatad, tío! ¡Corre, coge, corre! Vale, vale, descate, descate ¡Corre, corre, corre! ¡Cóscalo! ¡Cóscalo! ¡Descátalo! Es que está subiendo y está riendo ¡Descatad! ¡Delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delante! 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 ¡Vamos! ¡Delante! 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 ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡A la salva! ¡Hostia! ¡Ha dicho muerte! ¡No! 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 ¡No, Raúl! ¡Ahí, del chaleco! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No está ahí, del chaleco! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! ¡No, Raúl! Gracias por ver el video.